Saludos amigos, estamos en el mirador de Playa de Mino, donde ya podemos apreciar, presumimos que en el día de ayer ya combinaron los trabajos de reparación del hoyo que se hizo con el derrumbe que causa fuerte oleaje cada vez que sube el mar, se le da por aquí, lo podemos apreciar, esta es la tercera ocasión y específicamente en esta época, en esta fecha. El primero fue hallado aquí, ahí, el primero, el segundo fue aquí, segundo derrumbe y este fue el tercero aquí, que ya está terminado, esperemos que ahora si se le ha hecho un trabajo concretamente fuerte, según me estuvieron informando la persona que estuvieron realizando el trabajo, donde estuvieron entrando la arena, calices, piedras, entre otras cosas, con cemento desde abajo y es la tercera ocasión que ya se hace esta reparación. Ojalá, ojalá, ojalá que no vuelva a derrumbarse, porque el derrumbarse sería ya, yo creo que ya sería por ahí, pero ya han sido reparadas en tres ocasiones, toda esta parte de la esquina hasta allá, y esperamos algún día que sea un mirador bien chulo aquí, no sé el nombre, el metrero, o el proyecto de Rafa Baez, con un puentecito ahí, con un tipo de muelle, de parador, bancos, es la área aquí, tal vez algún día se puede esperar que ese proyecto para mejorar y agregar valor a lo que es nuestro atractivo, uno de los atractivos principales de río San Juan, que es playa de Minos, ustedes saben que aquí somos un paraíso. Así está la reparación de este hueco que se hizo con el mar y las fuertes olas.